Los papás de Shakira no están pasando por un buen momento, tienen problemas de salud. Ahora fue su mamá, Nidia Ripoll, que ingresó al hospital. Aunque todo apuntaba a que Shakira había conseguido renacer de sus cenizas tras su fulminante ruptura con Gerard Piqué, la colombiana ha vuelto a sufrir un nuevo estacazo totalmente sorprendente. Y esta vez se trata de la salud de su querida madre. En los últimos meses vimos cómo Shakira se ha volcado plenamente el cuidado de su progenitor, William Evarack, que ha sido ingresado en el hospital en diversas ocasiones. Ahora la nueva afectada fue su madre, quien ha sufrido una trombosis, por la que tuvo que visitar un centro médico de manera urgente. Ha transcurrido solo unas horas, cuando nos enteramos que Nidia Ripoll tuvo que ser asistida por profesionales médicos luego de sufrir una trombosis en una pierna, afección causada por la formación de un coágulo de sangre en una vena profunda, y que gracias a Dios no llegó al cerebro, pues fue atendida urgente. La noticia que nos cayó como balde de agua fría tiene bastante preocupada a la barranquillera, pues ahora debe estar al pendiente de su madre, y esto retrasaría su viaje a Miami. Sea como fuere, lo cierto es que en lo personal no está siendo un buen momento para el artista. Pese a haber cosechado grandes éxitos a nivel profesional con la sesión 53 junto a Bizarrap, o con TQG de la mano de Karol G, hace casi un año Shakira se veía obligada a afrontar un revés completamente inesperado con su ruptura con el exjugador del FC Barcelona, después de casi una década de relación sentimental, algo que se agudizaba aún más si cabe cuando su padre era operado de urgencia tras sufrir una aparatosa caída que provocó coágulos de sangre en su cerebro. Como si todo lo antes mencionado no fuera suficiente, Shakira también debe lidiar con la mujer que le quitó a su marido, con los rumores de que Clara podría aceptar una billonaria propuesta, y no es precisamente para que hable maravillas de la cantante. En las últimas horas se dio a conocer que un medio español ofreció una significativa cifra clara para que se siente en un programa y cuente su historia de amor con el catalán. Así la estudiante de relaciones podría vengarse de todos los palitos que le tiró en la sesión 53 y TQG. ¿Crees que acepte la oferta? No te vayas sin respondernos en la caja de comentarios. Mientras que Clara Echa es criticada y señalada de la tercera en discordia, los fans de la barranquillera no dudaron en dejarle mensajes de apoyo en este nuevo revés de su vida. Fuerza Shakira, que después de la tempestad llega la calma. Mis oraciones por su familia. Shakira, de todo corazón de eso que no sea nada grave. Dios ponga su mano de sanidad para su mami. Y bueno mi gente, en otros temas te comento que Patty Chapoy salió a dar la cara por su equipo después de los rumores de una orden de aprehensión. Si te lo perdiste, quédate en el siguiente video.